Sí, estamos todos en una situación que nunca uno pensó que la podía vivir. Ojalá que con el tiempo la podamos contar esto acá, porque yo siempre le digo a todos que estamos todas las mismas y bueno, si algún día pasa todo esto y la podemos contar es porque zafamos, no, porque lamentablemente hay mucha gente que tuvo el problema y bueno, ya sabe lo que uno ya pasó. Entonces nosotros tenemos que tratar de si algún día la podemos contar. Y bueno, son experiencias nuevas. A mí como entrenador me toca ser cabeza de grupo y estar encima de los jugadores. Ya cuando el año pasado había pasado todo esto, parecía que eran 15 días y después fue un año y ahora se vuelve con lo mismo cuando ya teníamos todo encaminado. Entonces ahora veremos cómo se sigue, pero bueno, tenemos que tratar de lo que pasamos el año pasado, la experiencia que tuvimos, tenemos que tratar de sobrellevar esto para que no nos afecte tanto como en su momento que tuvimos un año sin tener competencia. A diferencia del año pasado, ahora por lo menos pueden realizar las prácticas, lo cual también está bueno para que no se pierda el ritmo de entrenamiento. Claro, a diferencia del año pasado, uno tiene que ir sabiendo y bueno, sobre todo el jugador de fútbol tiene que ir sabiendo cómo se sintió en ese tiempo de parate y si bien ahora se acomodó, tiene que tratar de en el tiempo que tenga no perder el entrenamiento, no perder nada de eso porque seguramente hoy por hoy se está viendo cuando arrancó la competencia, no tanto en el entrenamiento, pero cuando arrancó la competencia se está viendo que los jugadores que hicieron mínimamente las cosas bien no tuvieron lesiones, no tuvieron problemas de contractura, sobre todo que en varios planteles ha pasado. Entonces bueno, a eso le tiene que servir de experiencia para saber que no tienen que aflojar porque le va a pasar factura como le está pasando a varios equipos ahora en estos momentos. Seguro, Castor, arrancaron muy bien el campeonato de la Liga Esperanzina, este torneo también corto, distinto, no sé si por ahí tenés ganas de por ahí comentar qué te parece este torneo, te gusta, bueno, dadas las circunstancias el torneo corto no se pudo determinar, de alguna manera lo que generó la Liga no termina de satisfacer, pero bueno, es distinto a un campeonato largo que por ahí hubiésemos quedado a mitad de camino. Te digo la verdad cuando, a ver, yo tengo una idea que el que, digamos, hay que respetar cada una de las cosas que hace en el lugar que le corresponde. A mí como entrenador me gusta hacer las cosas de una manera, ¿no es cierto? Hay una Liga, hay un comité de Liga, hay una cabeza, una Liga que tiene un presidente, un vicepresidente, y si ellos decidieron eso de hacer dos torneos cortos, era por esto que se estaba, por esto que podía llegar a pasar. En su momento fueron criticados porque a nadie le gustó dos torneos cortos, pero hoy por hoy no sé si no le tenemos que terminar dando la razón a esa gente que planificó esos dos torneos, porque vos fíjate que van cuatro fechas y ya se tuvo que parar, entonces no sé si un torneo largo si van a poder terminar las cosas. La idea de esa gente, yo digo porque, o sea, estoy metido en el tema de Liga de Penancina a fútbol, hace muchos años que estoy en esta liga, y me parece que lo que decidieron en su momento parecía que estaba muy mal porque iba a haber poca competencia, y hoy por hoy, con el correr de los días, me parece que terminaron teniendo razón lo que decidieron, porque no se sabe esto, cuándo vamos a volver a jugar. Entonces, si son dos torneos cortos, por ahí, cuando termine este año, los van a poder terminar a los dos. Seguro. Vamos a centrarnos en Juventud Unidad de Humor, el Ñato arrancaron muy bien, Castor, además de una zona centro que es realmente durísima. Sí, sí, nosotros arrancamos muy bien. Yo creo que esto es una consecuencia de lo que ya venía pasando, digamos. ¿En qué sentido? Nosotros el año pasado, cuando se habilitaron los entrenamientos, fuimos los primeros que empezamos a entrenar. Tuvimos esos dos meses, dos meses y medio entrenando. Después, cuando arrancó el año, volvimos a arrancar rápido a entrenar, porque sabíamos que teníamos que entrenar para ponernos bien, para mejorar. Porque, bueno, uno que ya tiene experiencia sabe que si uno está bien preparado y justo nos toca la zona difícil, dura, y bueno, hoy por hoy, el entrenamiento nos lleva a que hoy estemos bien, a que hayamos ganado los cuatro partidos y que estemos punteros en la zona nuestra. Seguro, el único equipo que ganó todos los partidos. Y con una buena cantidad de jugadores, Castor, que tiene mucha experiencia en la liga. Bueno, el caso de Barco, por ahí, es el que más llama la atención porque hace los goles, pero tenés un plantel que además son muchos jugadores que vos ya dirigiste. Sí, yo cuando fui a Humboldt, cuando fui a Humboldt allá, terminando el 2019, en diciembre, cuando me llaman, cuando Juventud Humboldt pierde la semifinal, con Atlético Fran, la semana siguiente me llamaron. Entonces, bueno, yo hablé con ellos, me fui a ver cómo estaba el club, ellos tenían cuatro o cinco jugadores de afuera, yo les dije que me parecía que eran buenos jugadores, pero que yo no los conocía, entonces, si ellos me permitían llevar la misma cantidad de jugadores que estaban, como es, yo me gustaba. Entonces, bueno, agarré, llevé cuatro o cinco jugadores que a mí me gustaban de la liga, que conocen nuestra liga, yo creo que el acierto es traer jugadores de nuestra liga, no de otras ligas. Lo digo por experiencia propia, porque ya me tocó dirigir en varios equipos y he llevado jugadores que no conocen la liga y por ahí hasta que se adaptan les cuesta, en vez de estos jugadores que yo llevé, ya conocían la liga, entonces, como es, se adaptaron rápido al equipo, al club y bueno, y después se me fue Federico López y lo pude llevar a John Abarco, que bueno, que es un jugador que sabemos que tanto López en su momento en la Copa de Federaciones no hizo goles, como ahora Abarco en el torneo también nos está haciendo goles. Seguro, y por ahí a diferencia de otros clubes han podido mantener prácticamente la base del equipo que arrancó el año pasado, lo cual también es positivo para todo el trabajo que se había realizado antes. Claro, claro, la idea que tenía el club era tener la mayoría de jugadores del pueblo, de ahí de Humboldt, bueno, yo por eso fui a entrenar antes de arrancar la pretemporada del 2020, yo fui a hacer un entrenamiento para ver la calidad y la cantidad de jugadores que tenían y vi que tienen bastantes pibes que juegan bien, que entienden la manera de entrenarse, que se preocupan, se ocupan de ir a los gimnasios, de prepararse bien físicamente. Entonces, bueno, me parecía que con 4 o 5 jugadores iba a estar bien para conformar un equipo de 40 jugadores para ser un equipo competitivo. Y bueno, por suerte lo pudimos lograr y hoy por hoy estamos bien en la competencia, estamos bien tanto en primera como en reserva. Bien, una de las cuestiones también que quería hablar con vos, Castor, obviamente no podemos dejar a un lado lo que es la Copa Federación. Hace más de un año que están esperando jugar la final ante Estudebacra de Villa Cañas. Me imagino que también un poco de impotencia porque poder jugar esa final, en caso de ganarla, sería algo muy lindo para todo el plantel que dirigís y no la pueden jugar. Sí, sí, yo digo que, bueno, nosotros, esa final fue el caballito de batalla de mantener a los jugadores entusiasmados desde el 15 de marzo del 2020 cuando se iba a jugar esa final y después se suspendió. Nosotros nos agarramos mucho de esa final para mantener a los jugadores motivados, que no dejen de entrenar, que se vayan en la pandemia. El año pasado le pasábamos trabajo, los chicos lo hacían, porque después nos dimos cuenta cuando arrancamos este año que hubo jugadores que la mayoría no vinieron con sobrepeso, que estaban todos bien físicamente. No tuvimos jugadores lesionados, por suerte. Yo te hablaba de los jugadores lesionados de contractura, de tirón. Nosotros no los tuvimos porque esos pibes entendieron que cuando se abría un gimnasio iban y cuando tenían que entrenar entrenaban los trabajos que le pasaba el profe. Y bueno, y otra vez, cuando teníamos todo planificado para jugar la final, el 2 de mayo y el 9, se vuelve a parar todo y ahora quién sabe cuándo se va a volver a jugar esto, porque bueno. Pero bueno, esa final es el caballito de batalla que nos mantiene motivados para poder seguir entrenando de la mejor manera. Seguro. Esta final no se sabe cuándo se va a jugar. Bueno, primero hay que esperar a ver cuándo se va a habilitar nuevamente la competencia, pero no hay por ahí indicios de cuándo se puede llegar a jugar ese partido. Y no, hoy por hoy no, porque se iba a jugar ahora el 2 de mayo y el 9, y ahora al pararse todo, el tema es que no se sabe cuándo va a volver a arrancar todo esto. Ni bien arranque, yo calculo que a los 15, 20 días ya se irá a jugar, pero el tema es que los clubes necesitan que vaya gente a la cancha, porque es una realidad, una final que se esperó tanto tiempo, estaría bueno que por lo menos los local, tanto la gente de Tudebaker allá, como nosotros acá en Humboldt, podamos meter gente a la cancha. Claro, sí, porque además de fin en de local sería también la oportunidad para que toda la gente vaya a ver al equipo y en caso de que salga como ustedes quieren, poder festejar todos. Claro, vos fijate que en Juventud de Humboldt hace el 85 que no juega una final, y ya pasaron muchos años, entonces, después de tantos años que la gente que es hincha del club no puede ir a ver una final, después de tantos años, por ahí no le va a gustar, entonces, bueno, encontraremos el momento para que puedan ir a ver esa final y bueno, y ojalá que sea pronto, pero bueno, veremos qué va a pasar con todo esto. Seguro. Castor, te agradezco mucho tu tiempo, esperemos que pronto se pueda retomar la actividad para que todos los domingos podamos tener nuevamente fútbol y seguramente en algún momento volveremos a hablar dentro de la cancha que es lo que más nos gusta. Sí, ojalá, ojalá, ojalá como yo te digo que todo algún día podamos contar esta experiencia y bueno, y que la llevemos de la mejor manera. Creo que lo que nos corresponde a nosotros, que somos cabeza de grupo, tanto entrenador, los dos entrenadores como los preparadores físicos, tenemos que laburar mucho sobre la cabeza del jugador para mantenerlo de la mejor manera, para que no se bajoneen, porque bueno, los verdaderos protagonistas son los jugadores, entonces son a los que tenemos que mantener bien, así que ojalá, ojalá pase todo esto y pronto se pueda volver a jugar a pelota.